Si no hacemos lo que amamos No existiríamos Con cada asalto Aprendes más sobre ti Y al subirme a ese ring Vi que no eras solo por mi ¿Qué tal si un niño soñara en convertirse en algo más de lo que la sociedad quisiera? ¿Qué tal si un niño aspirara a algo más grande? Debo creer que fuiste enviado por una razón Y aun si te toma el resto de tu vida Es tu deber averiguar cuál es esa razón Les darás a la gente el ideal para seguir luchando Y te seguirán Tropezarán Y fracasarán Pero con el tiempo Se te unirán en el sol Con el tiempo Nos ayudarás a lograr Maravillas Posees un coeficiente intelectual extraordinario Estos no son dibujos animados Esto es la vida real Solo mira a tu alrededor ¿Qué ves? Un planeta al borde del colapso Los seres humanos Una nueva raza Una nueva especie Una forma de vida superior Y aunque Algunos de nosotros No nos matan las balas Otros Podemos doblar el acero con mucha facilidad He esperado mucho tiempo Para mostrarle al mundo nuestra existencia Puedo conocer a la bestia De las que nos trae el camino Y al ajarar Y al ajarar Y al ajarar Y al ajarar De las que nos trae el culpado Y al ajarar Que nos trae el culpado Gracias por ver el video.